Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, esta tiene que ver con el conjunto alemán Mercedes porque la compañía alemana Mercedes rinde homenaje a su fallecido ex corredor Stirling Mons en sus automóviles Y bueno, porque como sabemos los morros de los dos monoplazas llevan la simbólica herradura de este legendario piloto inglés Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, nuevamente los protagonistas, o sea, nuevamente los homenajes están protagonizando un nuevo fin de semana en la Fórmula 1 en Silverstone La misma competición conmemora su aniversario número 70 con el nombre de este mismo evento Que sirve para diferenciarlo del Gran Premio de Gran Bretaña que se disputó el fin de semana pasado Bueno, por otro lado, la compañía automovilística alemana Mercedes hace un guiño al pasado con una herradura en el morro de su automóvil Que es muy similar a la que Stirling Mons lucía en sus vehículos del equipo Cooper Bueno, como sabemos la formación alemana anunció el homenaje a este fallecido competidor británico En sus propias cuentas de redes sociales en las horas previas de iniciarse los primeros entrenamientos libres Bueno, y esto es lo que dice Este fin de semana rendimos homenaje al legendario Sir Stirling Mons Llevando una herradura en nuestro monoplaza durante el fin de semana Ese fue un símbolo que apareció en los pioneros coches de carreras Cooper que Stirling llevó durante el inicio de su carrera Esperamos que a Sir Stirling Mons le guste estar al frente en la parte delantera disfrutando del paseo por Silverstone este fin de semana Bueno, recordemos que Stirling Mons falleció a la edad de 90 años el mes de abril reciente Es el piloto más exitoso sin haber ganado nunca un título mundial de Fórmula 1 La primera que logró con la marca automovilítica alemana de la estrella Me refiero obviamente a la marca Mercedes Fue precisamente en el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 1995 Este fin de semana el mismo equipo alemán le rinde este emotivo homenaje Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!